Hola, si tú estás viendo este video, ya haces parte de la familia Cerakos. Hoy nuestra familia te ofrece la oportunidad de que expreses y lleves a conocer a los demás el talento que tienes, el talento en el arte de las manualidades. Nosotros hoy te estamos dando la oportunidad de que grabes un video de 15 a 20 segundos. Ese video nos lo vas a enviar a nosotros para que nosotros lo subamos a nuestras redes sociales, a la página de Facebook Ingenio Cerakos, a Instagram y a YouTube para que tú te des a conocer con los clientes finales y puedas disfrutar de esta oportunidad de ser un gran emprendedor. La familia Cerakos te está ofreciendo una buena oportunidad de conocer, de que te des a conocer a los demás. Así que bienvenido a participar del evento de tu video en acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!